Para que los mexiquenses puedan descansar y disfrutar de esta temporada vacacional, con la tranquilidad que al dejar su hogar solo por varios días no van a ser víctimas de la delincuencia, se recomienda... Las recomendaciones de la policía para este periodo vacacional es que le avisen a sus familiares que van a salir de entrada por cualquier cosa, por cualquier tema, que alguien esté pendiente de su vivienda, de sus bienes y sobre todo que resguarden bien la integridad de sus bienes, los vehículos que los metan dentro de su propiedad o que los busquen algún espacio donde puedan quedar resguardados. Tomar en cuenta cuántos días estarán fuera y revisar que todo esté bien cerrado es de las precauciones básicas. Las chapas deben verificarse que estén en buenas condiciones, además debemos de cerrar perfectamente todas nuestras ventanas y algo muy importante es que con algún vecino, con algún familiar, sepan... Salvaguardar los bienes de los habitantes es la finalidad. Hacerles una recomendación a la ciudadanía en que tenemos que prevenir el delito, prevenir el delito desde casa, desde las escuelas, desde las instituciones, el simple hecho de que no haya alumnos, de que no haya gente en algunas viviendas, se pudiera vulnerar o lo único que hace es que nosotros estemos mucho más pendientes de la seguridad de todos los bienes. Pero también prevenir algún accidente por ausencia en el hogar, por lo que recomiendan... Es necesario que revisemos la instalación de gas. Si tenemos tanque estacionario de gas, lo cerremos perfectamente. Si tenemos un cilindro que abastece algún elemento como la estufa o el boiler, verifiquemos no solamente cerrarlo, verifiquemos que esté en buen estado el cilindro, que no está picado y que durante nuestra ausencia no vaya a estar dejando escapar a algún elemento que pueda ser explosivo. Hay que bajar el switch, el switch general, para que no tengamos energía eléctrica, pero no solamente eso es suficiente. También es necesario que desconectemos todos los aparatos electrodomésticos. Por otra parte, también tenemos que cerrar nuestra llave que abastece de agua al tinaco general, para que no tengamos alguna fuga que pueda traernos algún contratiempo. Para reforzar aún más la seguridad en los 125 municipios del Estado de México, la Comisión Estatal de Seguridad, en conjunto con policías municipales, realiza rondines nocturnos e incrementa su personal en un 100% en este periodo vacacional, todo por el bienestar de la población. Con imágenes de Daniel Hernández, Aleli Rodríguez, Antena 125. ¡Gracias!